Estamos con el alcalde de La Granja y también presidente de la Comisión de Salud de las Municipalidades, el alcalde Felipe del PIN. Gracias alcalde por estar con nosotros. Gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con tantos amigos. Hay mucha consulta, mucha incertidumbre también, hablemos sobre la suspensión de clases. Es una suspensión de clases que da la sensación que los alcaldes presionaron un poquito al gobierno para que tomara la medida. ¿Es por 14 días o podría ser prorrogable por más tiempo? A ver, más que dar impresión, efectivamente presionamos. Seguir, no estaba considerado por parte del gobierno suspender las clases. Costó mucho. ¿De qué pasaba con las clases? ¿Si se suspendían o no? Bueno, entonces, bueno, ayer se realizó una reunión de urgencia ahí, ¿no es cierto? Extraordinaria. En el sur los alcaldes decían, bueno, suspendemos, no suspendemos, ¿qué hacemos? Pero actuemos en conjunto, o sea, para tener más fuerza, porque aquí hay un tema económico, están las subvenciones. A veces, ¿no es cierto? Claro, un tema logístico que es complicado. Un tema logístico que pasa con los chicos, qué vamos a hacer con los almuerzos, con los desayunos, los niños que quedan solos. Hay toda una realidad que se debe analizar antes de tomar la decisión. Y se pidió la reunión, se le planteó al presidente, se le planteó, ¿no es cierto?, al ministro de salud, al ministro de educación. Y bueno, un par de horas después, el gobierno, ¿cierto?, el presidente anuncia de que es todo. Pero usted iba camino a la moneda y el panel de expertos recomendó no suspender las clases. O sea, los expertos dijeron, no es necesario por ahora suspender las clases. Y usted iba camino a la reunión. ¿Cómo se lo tomaron? Dijeron, chuta, viene besada la vista, no van a querer, cuando en realidad... La verdad que cuando se toma la decisión ya vamos nomás. Además, a ver, el panel de expertos, con todo el respeto, son personas que obviamente están formadas, son epidiólogos, son científicos, gente que ha estudiado, que conoce las estadísticas. Son realmente expertos en la materia. Sí, pero nosotros tenemos la realidad, ¿no es cierto?, y el momento, creo que tal vez el presidente, valorando todas las medidas que ha tomado, ¿no?, y yo les quiero decir, el ministerio de salud, desde enero comenzó a prepararse con la compra de instrumentales, equipos de respiratorio, mascarilla, en fin, todo lo que se podía hacer. Podemos contratar médicos que no estén con el EUNACOM, médicos, ¿no es cierto?, o estudiantes que estén en el séptimo año de medicina. Todas esas medidas las tomó el ministerio, y el gobierno también da a conocer una serie de medidas interesantes, pero hay que ir más allá. Esto es mucho más grave, ¿ya?, de lo que hay algunos que están mirando. Mira, en Italia en un día mueren 388 personas, lo que es muy fuerte, es muy duro, afecta principalmente a los adultos mayores, por lo tanto, aquí, derechamente, lo que viene y lo que tiene que venir rápidamente es la prohibición, ¿no es cierto?, la cuarentena, como lo tomó Perú en el día de hoy, de prohibirle a los ciudadanos que salgamos a la calle. O sea, en Italia no están tratando a los mayores de 80 años, llegan al hospital los mayores de 80 años y no los tratan, no tienen manera de tratarlo. O sea, si se va a morir... Es que no hay medicamento. No podemos llegar a eso. No hay medicamento. O sea, ¿cuál es el medicamento para atacar al coronavirus? No hay. No hay. No hay vacuna. No hay vacuna, un poco de oxígeno, ¿no es cierto? Ventiladores mecánicos. No hay vacuna, no hay un medicamento, no es un antibiótico el que puedas usar. ¿Qué haces tú? ¿Lo tratas como un, no sé, como una gripe, con un paracetamol? O sea, usted está porque hay un confinamiento en las casas. Es que, a ver, esto está... Debemos parar en esta época, ¿no es cierto?, en que el virus se expanda más. Porque nosotros estamos todavía en verano. Las temperaturas todavía son favorables a nosotros. Pero una vez que avance el invierno, que avancen los fríos, estos bichos, ¿no es cierto?, estos virus se potencian. No estamos más expuestos también nosotros, ¿de acuerdo? Por nuestra situación, ¿no es cierto?, de salud, de contaminación, de poder hacer un coronavirus. O sea, por lo tanto, hoy día hay que tomar medidas enérgicas. Mira, uno piensa en el metro. Subámonos al metro, vamos a hacer la prueba y subámonos al metro, ¿no es cierto?, y vamos bien apretaditos a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, codo con codo. Y no desaludándonos, sino que ahí respirando, que le estén respirando atrás, que alguien esté tosiendo, que alguien se afirme de los fierros. Tenemos alcohol, pero no podemos andar todo el día con el alcohol. Entonces, hay que tomar medidas que sean mucho más drásticas. Por todo, por nuestros niños, nuestras mujeres embarazadas, pero principalmente acá son los adultos mayores. A mí lo que me llama la atención es que ayer el ministro Mañarich lo dijo, que estas medidas, si bien son por las próximas dos semanas, se pueden prolongar durante el tiempo que sea necesario. Julio, es que no desaparecen dos semanas. Es que, claro, no hay que mirarlo a corto plazo. Claro, no desaparecen dos semanas. En dos semanas, a lo mejor, Dios cree que no sea así, ¿no?, pero a lo mejor tenemos más casos, o sea, muchos más casos. España pasó en una semana, multiplicó por 10 sus casos. Hoy día tiene, ¿cuánto?, 8.000. 8.000. Y solo España informa esta mañana que hay 1.000 nuevos casos, de los cuales el 40% de esos 1.000 casos necesita hospitalización. Imagínate, imagínate, si nosotros hablamos de que, a ver, se infecten, ¿no es cierto?, no enfermemos, 70.000. Y que lleguemos, ¿no es cierto?, que el 30% tiene que ser hospitalizado. 31.000 personas, perdón, 21.000 personas. Pero además, sumarle la influenza, suma el virus sincicial de todas las enfermedades respiratorias que se dan en la época de invierno. O sea, es un cuadro muy, muy peligroso y riesgoso para todas las personas. Y la suspensión de clases igual genera un problema en las familias, porque no saben cómo cuidar a los niños, con quién, que hay que ir a trabajar, que no. Y hay muchas familias que están complicadas, partiendo porque también es un desafío tener a los niños en la casa, de cómo entretenerlos, de no sacarlos. ¿Cuáles, qué ideas deben formarse las familias y particularmente las mamás que nos están mirando respecto a la suspensión de clases? A ver. Háganse la idea de que va a durar un mes, que va a durar cuánto tiempo. Yo soy bastante, a ver, no quiero ser, crear pánico, ni ser extremadamente alarmista, pero todos estamos leyendo, todos estamos viendo lo que ha pasado, lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, esto, alguien decía, vamos a invernar durante tres meses en Chile. O sea, yo creo que debemos prepararnos, debemos prepararnos, tomar todas las medidas, lavarnos las manos, desinfectar con un poco de cloro. Es súper bueno lo que decía Luis Salamanca, el prevencionista, esto de que con un poco de cloro, agua, un pañito, podemos desinfectar las manillas del refrigerador, las manillas de los tiradores de los muebles de cocina, la superficie. Entonces, debemos acostumbrarnos a eso, lavarnos las manos, pero vamos a tener mucho tiempo de este virus dando vuelta y vamos a estar en riesgo hasta que no se descubra una vacuna o un medicamento que derechamente lo combata. Por lo tanto, aquí la lucha es de todos contra el virus. Es que esta es la clave. O sea, hoy día el que se ataque esto como comunidad, sin diferencia de nada, es súper importante para lograr vencerlo. Y por eso es tan importante lo que ustedes hicieron ayer, porque ustedes van y pelean por los colegios municipales. Pero resulta que en la medida que el gobierno acepta esa presión, hace que la medida sea extensiva para todos los colegios. Subvencionados particulares, particulares, porque no sacamos nada con suspender las clases en los municipales, que era lo que estaba pasando. Muchos alcaldes empezaron a suspender las clases, pero los particulares se quedan con clases. Entonces no sirve si se ataca así. Por lo mismo, no sirve si se guía el fútbol con el público, no sirve si se guía los conciertos. Entonces todo eso se ha ido restringiendo. ¿En qué momento debiésemos pasar a cerrar centros comerciales, cerrar los cines, cerrar cualquier lugar que congregue personas de manera masiva? O sea, ¿en qué momento ya debiésemos llegar a eso para lograr controlar hoy día el virus? A ver, mira, Perú con 45 casos decidió generar la cuarentena. Nosotros teníamos hasta ayer 75. Yo no sé en cuánto iremos a esta hora, no a las 10 de la mañana, o a las 9 y media de la mañana. Probablemente hoy día superemos los 100. Hoy día vamos a superar los 100, ¿no? Entonces hay que aquí, el gobierno ya debería estar pensando en tomar esas medidas drásticas. Todo lo que no sea tan relevante, tan importante. O sea, ir al mall, claro, hay un tema económico, un tema de comercio, de los trabajadores, pero podemos restringir esa salida. O ir a los supermercados a decir, mire, sabe que va a ir una sola persona. Aquí usted no va a ir con toda la familia a comprar al mall. Porque además los trabajadores, andan, ¿no cierto?, viralizando también ahí, los trabajadores de los supermercados, le dicen a usted, oiga, venga, uno solo, ¿da? Desinfectese las manos al entrar, traiga su gel, porque nosotros estamos expuestos también, pueden ser, los trabajadores. Entonces, aquí el gobierno tiene que atreverse y dar pasos mucho más fuertes. Hay un costo económico, sí. Hay un costo para todos, para todas las familias. Pero si no lo hacemos, vamos a, mi mirada es que vamos a tener un problema mucho, mucho más grande de lo que estamos hoy día teniendo. ¿A largo plazo? Ni siquiera a largo plazo, Julia. Si esto, estamos hablando de que en Europa, en Italia, ¿cuándo comenzaron los casos? El 25 de febrero, más o menos. El 25 de febrero. O sea, en dos semanas tienen 1.800 muertos, 27.000 personas infectadas en dos semanas. Entonces, esto es muy explosivo, porque el virus se expande rápido, 14 veces con mayor velocidad que la influenza, y tiene una mortalidad 10 veces más que la influenza. Oiga, alcalde, si bien ustedes son una asociación y operan en conjunto, también cada uno de sus miembros toma acciones y hace propuestas de repente. Lo sucedió con la educación. Muchos alcaldes suspendieron antes de que la asociación se pusiera de acuerdo. Pero, hay un alcalde, colega suyo, el de la Florida, Rodolfo Carter, que quiere cerrar centros comerciales, cerrar los malls de su comuna, y poder alargar lo más posible los horarios de detención de los supermercados. ¿Qué le parece a usted medidas como esas? A ver, el alcalde, no es cierto, creo que va en el camino correcto, te lo digo. O sea, aquí hay que restringir, hay que restringir los centros de aglomeración de personas, donde nos congregamos los chilenos. Si le estamos diciendo al club de adultos mayores, sabe, no se reúna, no vaya a reunión. Ya le decía anoche a mi mamá, oye, no vayas al club de adultos mayores, si te invitan a un paseo, no vayas, quédate aquí. Entonces, si queremos que nuestras personas permanezcan en la casa como la mejor forma de evitar, entonces, cortemos con los malls, pues si los malls el día del fin de semana están llenos, ¿no? Y si la gente en un restaurante, en una heladería, está a 20 centímetros, 30 centímetros de todo. Disculpa, ¿y no hablan con el presidente alguna posibilidad de un estado de excepción constitucional? Es que él lo puede hacer, pues él puede declarar estado de emergencia, ¿no es cierto?, sanitaria, y decir, mira, se restringe, no sé, se restringe, ¿no es cierto?, la circulación por la ciudad. Usted va a poder salir si va a un centro de salud, si va a comprar, pero no puede ir en patota. Ya va toda la caravana, echemos a todos los cabros chicos a comprar. Y aquí también hay que pasarle y decirle a la mamá, la suspensión de clases no son vacaciones. No lleven al niño, es lógico que no lo lleven todavía a la piscina, a la mamá y al papá. A la mamá y al papá, porque los papás se hagan también responsables de estas situaciones. No es para que los niños estén jugando en la calle, no. ¿Puede un alcalde, a través de una ordenanza, cerrar el mall? Si tiene una ordenanza que establezca esa posibilidad, sí, ahora él puede clausurar. Hay que ver que el alcalde de La Cisterna clausuró el estadio, ¿no es cierto?, de... Claro, clausuró el estadio. Clausuró el estadio, puede decir, mira aquí, clausuramos, pero tiene que tener una medida, tiene también razones fundadas para poder hacerlo. Este es un estado de derecho, no es llegar y decir, mira yo, se me ocurre cerrar un comercio, cerrar, no es cierto... Pero por ejemplo en su comuna, porque... ¿Hay centros comerciales en la granja? No, no hay centros comerciales. Ya, pero hay restaurantes, hay gimnasios. No hay restaurantes. No hay restaurantes. Hay un gimnasio que es municipal. Ya, el gimnasio municipal. ¿Y lo cerró? Lo tenemos que cerrar, está todo cerrado, está todo eso ya no hay. O sea, estamos eliminando todo lo que puedan hacer las actividades culturales. Teníamos actividades con los adultos mayores, eso se suspendió. Cursos, capacitaciones, todo eso está siendo suspendido. Las casas del adulto mayor las transformamos en centros ya de consulta y con box, ¿no es cierto?, y salas de aislamiento para adultos mayores. ¿Cómo lo está haciendo usted con el tema de los adultos mayores? Porque esa mañana también escuchaba en la radio de que los centros, los asilos, los asilos, hoy día tienen restringida cualquier tipo de visita. O sea, uno no va a poder ir a ver a su abuelito, a su abuelita que está internado. O sea, no sé cómo se le dice. En casa de reposo. Claro, en casa de reposo. En casa de reposo. Y hay muchos, y acá se les surge un problema también, no sé cómo va a ser usted en la granja. Hay algunos que, algunas personas a la tercera edad van solo por el día, pasan el día en estos centros de reposo y después se van a sus casas. Eso también quedó suspendido, el adulto mayor. Todo cerrado, porque la verdad que, a ver, la estadística en Italia, 9,5% de los infectados han fallecido. De esos, de los fallecidos, ya el 9,5% son mayores de 60 años, entre 60 y 70. El 16% son entre 70 y 80. El 20% son mayores de 80. O sea, derechamente el virus es muy desgraciado, ataca a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, si es que lo tenemos, a ellos, a nosotros mismos, en la generación mía, somos los que estamos expuestos a esto. Por lo tanto, ahí es donde nosotros demasiado sabemos, con todo lo que nos cuesta, quédese en la casa, no salga, cuide.